La conducción bajo de los efectos del alcohol es la causa número uno de muerte en nuestras carreteras. Sabemos que los conductores de 21 a 34 años tienen el mayor número de arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol. Planifique antes de viajar en las carreteras. Asigne un conductor que no va a beber o llame a un servicio de transporte. Recuerde que las consecuencias de DUI son largas. Solicite un servicio de transporte que sale mucho más económico y un arresto.